El día de hoy estaremos encontrando un punto ex y si sabes quién es, coméntalo ahora mismo Me encuentro en esta pequeña isla, aquí hemos pasado la noche, hay gente conmigo, gente que ha llegado a este pequeño refugio Y sí, aquí es donde nos estamos resguardando, no hay personas en el mapa, en el mapa de GTA V está completamente solo Lo que tenemos que hacer es salir de esta zona, tenemos que investigar qué realmente está sucediendo afuera Y bueno, creo que el momento perfecto ha llegado, es el momento de salir de la isla e ir contra este punto ex Vamos, 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 hemos llegado a la zona, estamos aquí, el tren se ha descarrilado Y sí, es punto ex que ha ocasionado todo eso, tenemos que ir muy atentos, tenemos que ir muy listos Si quieres saber realmente si vamos a acabar con este punto ex, es momento que te suscribas al canal ahora mismo Y también es sumamente importante que des tu like a este video si no te quieres meter en problemas y pum Y sin más que decir, vamos a buscar este punto ex ahora mismo Y es más, me preparo para cualquier cosa, el tren está completamente descarrilado, muy atentos Podría pasar cualquier cosa, tenemos que acabar con él, debe estar cerca Recuerden las señales, meteoritos, tsunamis, temblores, cualquier cosa podría indicar que el ex se encuentra cerca Vamos a acercarnos un poco más para acá, pero antes de eso, vean nada más todo lo que ha ocurrido Es una locura esto, pero lo que realmente quería mostrarles es justamente esto Vean hacia acá, vean el puente Ha ocurrido algo aquí muy grave Me siento que debe estar cerca, vean esto No hay manera de llegar hacia allá, tenemos que seguir investigando, ver qué ha ocurrido Y bueno, voy a intentar hacer el salto, vamos a ver si puedo llegar ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Impactos! ¿Dónde? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vean! ¡Oh! ¡No puede! Es Tomás, ¿verdad? Pero es un humano, un Tomás humano ¡Ey! ¡Espera un segundo! ¡Pero no es exe! ¡No es el punto exe! ¡El normal! ¡Ey! ¡Eso está extraño! Al parecer Tomás.exe se ha convertido... ¡Eh! ¡Hay más! ¡Vean esto! ¡Ahí está! ¡Voy a intentar acabar con él ahora mismo! ¡Vamos Franklin! ¡Se puede! ¡Derribamos! Al tercer Tomás, porque sí, no es un punto exe Lo que debemos hacer aquí es brincar ¡Ahí está! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos logrado! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Creo que Tomás.exe está cerca Sí le atinaron los que dijeron Tomás, le atinaron Están en lo correcto ¡Oh wow! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Vamos Franklin! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Eso es todo muy cerca! Tomás.exe debe estar muy cerca de aquí ¡Ah! ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok chicos, tenemos que abandonar la zona Tenemos que marcharnos de aquí Esto aún no termina Tengo que seguir caminando Hay más vías del tren por aquí Vamos a entrar a esta pequeña Pueva Vean esto Ok, vamos a ver qué sucede Esto aún no termina Vamos a ver Ok, en 3 2 1 ¡Vamos! ¡Wow! Ok, ¿dónde he salido? ¿Qué? ¿Cómo? Ok, los meteoritos han parado Todo está en control al parecer Pero qué ha ocurrido El tren Tomás.exe ha pasado por aquí O algo así Aquí hay gente Están los medios Ok, son los primeros humanos Que veo después De la isla donde yo me encontraba Está la televisión por aquí Pero ¿a quién están transmitiendo? O sea, si no hay nadie Si es el fin del mundo en GTA V ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? A ver, yo también voy a esperar ¿No? Pacientemente ¡Wow! ¡Ey! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No manches! Va sumamente rápido ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ya veo por qué estaban aquí Ok Nuestro trabajo es terminar ese punto exe ¿Pero lo vieron? No era normal No sé si lo alcanzaron a ver Tenía los ojos negros Ok, vamos a irnos de aquí Vamos a movernos Y mucho cuidado Podrían estar sus secuaces cerca Los que encontramos al inicio Podrían estar por aquí Así que no se confíen Tengo que llegar al otro extremo Creo que voy a intentar pasar Sí, justamente por las lluvias del tren Y ver si lo llego a encontrar ¿Saben? Puede ser que pase nuevamente O no lo sé Vamos a caminar un poco por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡El bombero! ¡Ha terminado el exe con el bombero! ¡No! ¡Otro bombero por aquí! ¡Ay no! Ok, gente ¡Esperen! ¿Unas coordenadas? Tenemos que ir hacia allá Tenemos que ir Tenemos que movernos Lo más rápido posible Y seguir investigando Lo que está sucediendo El día de hoy en GTA V El por qué regresó Tomás.exe Vamos A averiguarlo ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡No Franklin! Agarré una patrulla De donde me encontraba Pero estamos en serios problemas Al parecer El punto X está cerca Al parecer está por aquí Puede estar muy cerca Me voy a poner justamente Debajo de esta base Donde no me puede caer Ningún meteorito Me voy a acercar un poco más Ok, aquí Aquí no me pasa nada Estoy segurísimo Estoy segurísimo El punto X está cerca Gente El punto X está muy cerca Tenemos que ir muy atentos Tenemos que ir muy listos Estamos justamente Al lado de las vías del tren ¡Viene un! ¡Una avioneta! ¡Está intentando escapar! ¿En serio? Ok, se ha estrellado Se ha estrellado la avioneta Estamos justamente aquí Vamos a esperar Que esto termine ¡Oh! 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 ¡Vean esto! ¡Están escapando en avionetas! ¡No puede ser! Ok, vamos a esperar Que esto cambie un poco ¿Saben? Estoy aquí cubriéndome Con esta base de metal Para que no me caiga Ningún meteorito Está mi patrulla aquí Como nueva, ¿eh? Así las encuentras Cuando sales a mi calle, ¿no? ¡Lamentable! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va otra vez! ¡Eh! ¡Lo vieron! ¡Eh! ¡No manches! Ha sacado el tren de curso ¡Vean esto! ¡Vean esto! Este es un tren Completamente independiente A Tomas.exe Los está sacando De las vías del tren Esto es algo Que nunca antes había visto Que Tomas.exe Intentara tomar El control De la ciudad De GTA V Y sí Está sacando los trenes De los carriles ¡Eh! ¡Otras coordinadas! No puede ser Tenemos que ir a ese lugar ¡Vámonos de aquí! Tenemos que apresurarnos A ver Un vehículo Algo para poder escapar Debe de haber alguno ¡Oh! ¡Vean esto! Tomas.exe Ha destruido absolutamente Todos los vehículos Que quedaban en la zona Tendré que caminar Tendré que irme de aquí Vamos hacia allá Me encuentro en las coordenadas Esto no apunta nada bien Vean nada más Donde me encuentro Las estelas de humo No eran el lugar Era en el lugar De donde veníamos Pero esto ha ocurrido Justamente aquí Algo muy grave Ha ocurrido Algo muy Muy malo Pero bueno Es el momento De solucionar Los problemas En GTA V ¡Vean! ¡Qué padrote! Baja Franklin ¿No? Así como ¡Eh! ¡Eh! Franklin solo Solo Eh... Yo creo que Franklin Tiene miedo Pero... De modo Franklin Los pibes se suscriben Al canal ahora mismo Para poder Lograr esto ¿No? Ahora mismo Estamos en el lugar Vean nada más Como se está cayendo todo ¡Oh! ¿Qué onda? Vean esto Hay militares aquí en la zona Ok Vamos a guardar esto Gente Vamos a entrar con cuidadito Está No tengo boleto Así que permiso Arriba están cayendo Meteoritos Se está acabando el mundo Ok Paso Tranquilo Ok Perfecto Bien, bien, bien Ahora ¿Dónde es la entrada? ¿Por acá? Buenas tardes Buenas, buenas, buenas Permisito bro Permisito Gracias, gracias Ok Hemos logrado entrar Oh no Oh no ¿Qué está ocurriendo? Buen trabajo Eh, buen trabajo hermano Échale más ganas Casi acabas Eh, casi acabas Pobre señor ¿No? Ok Vamos a bajar Gente Arriba Se está acabando el mundo Es verdad O sea Los meteoritos Están a no más poder Probablemente lo lleguemos a encontrar por aquí Ey, vean esto El conductor del tren Está aquí también Pero no hay paso No hay paso Está completamente Obstruido el paso Aquí hay algunos sobrevivientes Ay no ¿Qué vamos a hacer? ¿Me puedo subir, no? Oh, perfecto Puedo pasar por el tren Ay no Ey, no No, 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 no No, bajan, 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 bajan No Ey, no Oh, wow ¿Qué? ¿Hola? ¿Dónde estoy? Ah, ah, ah No manches No No puede ser Voy a intentar subirme No Es sumamente rápido Eso es una trampa, gente Eso es una trampa Me han traído hasta aquí para acabar conmigo El final de Tito Franklin probablemente esté muy cerca Estoy en un túnel totalmente atrapado Ok, voy a prepararme Voy a prepararme Vamos a hacer de la manera fácil Y por último esta Y esta también Vamos a ver si es posible De igual manera me preparo Yo creo que con esto Ahí está Estoy justamente en el medio Para poder calcular del lado que venga Y intentar acabar con él Aquí va a ser el punto Perfecto Aquí va a ser el lugar ideal Para terminar con el regreso De Tomás.exe Debe estar por aquí Tenemos que regresar absolutamente Toda la normalidad Y es que antes No termina Otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Le hice algo? ¡No! ¡No! ¡No lo logré! El plan ha fracasado ¡No! Es más poderoso Que las veces anteriores Ok, pero de igual manera No nos vamos a rendir Tenemos que salir de ese túnel Tenemos que salir Salimos de donde estamos Para poder terminar Ahora mismo Ya no hay alternativa Ya no hay otra solución Tenemos que movernos Está muy cerca Lo sabemos por los meteoritos Sabemos que no quiere Que salgamos de ahí Pero lo hemos logrado Y ahora Bueno, nos preparamos Para su final Tenemos que lograrlo Ya en cuestión de segundos Tenemos que estar muy listos Porque al parecer Va mucho más rápido Es Como es el regreso De Tomás.exe Viene mejorado ¿Saben? Viene preparado Sabía que podríamos Terminar con él Así que nada Estamos listos Para en cuanto lo veamos Reventarlo Así que Voy a citar Ahí viene Ahí viene 3, 2, 1 Vamos Sí, sí Lo descarrilamos Perfecto Oh, sí No puede ser Lo hemos logrado Gente Hemos logrado Descarrilar al tren Ha sido descarrilado No puede ser Sí Lo hemos descarrilado Por completo Vean esto Voy a trepar arriba de él Y ahora sí Lo hemos logrado Todos los vagones Han salido volando Y es el número uno Está aquí El regreso De punto exe Sí es Es el de los ojos negros No puede ser No Lo hemos logrado Qué increíble hazaña ¿No? Lo hemos logrado Lo hemos hecho Los meteoritos Han desaparecido también Y sí Es esto más exe Y sin más que decir Recuerda darle like a este video Suscribirte al canal Ahora mismo Siguiendo en mis redes sociales Mi nombre es Edgar Recuerda comprar mis camisas Links en la descripción Ver estos dos videos Suscribirte al canal Y nos vemos En un próximo video Recuerda que Pum pum pum